Los colombianos a seguir en los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Quiénes tienen chance de medalla? Colombia es uno de los países sudamericanos más fuertes en materia olímpica. ¿Quiénes son los deportistas con más posibilidades de obtener medalla en París 2024? Entre los últimos tres Juegos Olímpicos, Londres 2012, Río 2016 y Top Yo 2020, Colombia sumó nada menos que 22 medallas y aspira a continuar con la cosecha para París 2024 después de Brasil. La delegación cafetera es la más potente de Sudamérica y cuenta con varios atletas con chances reales de pelear por subir al podio olímpico, de acuerdo a su jerarquía y últimos antecedentes. A continuación, te presentamos los 10 con más posibilidades, los 10 colombianos con más chances de medalla en los JJO de París 2024. Carlos Ramírez, BMX el pequeño mago, ocupa el puesto 2 en el ranking mundial y se hizo con dos medallas de plata en Río y Tokio. Para aquellos interesados en apostar por este u otro de los candidatos al podio, es bueno saber que Wynn es posible encontrar distintos deportes y mercados de apuestas, y desde Sportitrader se puede utilizar el código de promoción Wynn para incrementar el bono de bienvenida. Mariana Pajón, BMX la histórica ciclista colombiana estará en la búsqueda de su cuarta medalla olímpica. Fue oro en Londres y Río, mientras que cosechó una plata en Tokio. También ganó los últimos dos Juegos Panamericanos, aunque actualmente se ubica en el decimosegundo lugar del ranking mundial. Kevin Quintero, ciclismo pista el ciclista colombiano ocupa el segundo lugar del ranking mundial en sprint y séptimo lugar en sprint. Viene de ganar el oro en el mundial 2023 con la primera modalidad, mientras que fue plata en los Panamericanos, y buscará doble medalla en París. Marta Bayona, ciclismo pista Bayona también irá por doble medalla. Se trata de la número uno del ranking en Keirin y la cuatro grados en modalidad sprint. Se alzó con las dos medallas de oro en los Panamericanos y fue plata en Keirin durante el pasado mundial. Ingrid Valencia, boxeo será la representante más importante en esta disciplina para el país. La experimentada pugilista compite en la categoría de hasta 50 kilos y como grandes antecedentes tiene el bronce en Río 2016 y el oro en el Panamericano 2014. También fue dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023 y bronce en los Panamericanos de ese año. ¿Ocupa el cuarto lugar del ranking internacional? Luis Uribe, clavados con 22 años y una carrera en crecimiento, Uribe es uno de los favoritos para la plataforma de tres metros. A pesar de que estos son sus primeros Juegos Olímpicos, cuenta con grandes antecedentes como el cuarto lugar en el Mundial 2024 y la plata en los Panamericanos 2024. Jason López, alterofilia es el máximo favorito dentro de la delegación colombiana en esta disciplina. Dos grados del ranking mundial de hasta 89 kilos, fue medalla de plata en el último mundial, logrando récord histórico en arranque con 182 kilos. Jenny Álvarez, alterofilia a priori, la segunda con más posibilidades. Es la cuatro grados del ranking mundial en hasta 59 kilos. Alison Cardoso, lucha libre cinco grados en el ranking mundial de hasta 50 kilos, Cardoso es una de las que puede subirse al podio en otro deporte histórico para el país. Tatiana Rentería, lucha libre Rentería también es una amenaza para el resto de sus rivales. Cuatro grados en el ranking mundial de hasta 76 kilos, viene de obtener la plata en los Panamericanos 2023.